amigos qué tal cómo están estamos por acá de vuelta contentos la verdad contentísimo y pues yo quería darles un mensaje en salud de los dos primeros eso yo les quería dar un mensaje a chepito y de mí que me mandaron me mandaron un texto que se los dieron pero esa así vamos allá vamos a ver vamos bueno allá vamos a ver donde chepito contentísimo la calidad al clima el clima digo el la vista hacia allá no jugando bueno me hay y bueno amigos queríamos nosotros mostrarle bueno ya que hay anda mi bebé y se los trajeron mire amigo ya camino amigo ya camino a mi hijo ay mi papá amigos miren el bebé ya está empezando a echar sus pasos miren qué bonito hasta camina allá camina miren cómo está angelito papi oye hasta ahora hasta 8 hola hola papi hola hola salud adicti papi papi Ay, ay, cosquita. Papi. Ay, ay, ay. Papi. Agu. 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 Ay, mi papá. Ángel, venite, vamos caminar. despacio 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 que felicidad de verdad a la que escoge el alma 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 Ah, sí. A ver, a ver quién nos escoge. Yo, con la ley, con la mamá, mami. No, ahí por qué lo agarraste vos, yo, va. ¡Párate, hijo! ¡Fernando, ahí me voy, ¿estás? ¡Esto, papá! ¡Me lleva! ¡De largo, papá! ¡De largo! ¡No, aquí se ponga así y medio, da la vuelta! ¡El lleva y medio, el nene, una vuelticita y vuelve! ¡Ay, no, no! La verdad que mi hijito está creciendo. ¡Párate, papá! Está creciendo, ¿no? Sí, bien. Sí, la verdad sí está creciendo, está guirando. Aunque no lo crean, aunque no lo crean, no quiero malinterpretar nada. De aquí unos 5 a 10 años, ya alguien puede tener su hijito, o Chepito va a tener su hijito. ¿Cuántos se lleva? Ah, sí. ¿Cuántos tenés? Este, 15. El 28 de febrero cumplo 16. Ya casi ya es de media. Imagínate, entre 10 años vas a tener 26. O sea, que vas a tener mi edad. Puede ser que vas a tener aunque sea uno, va. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Igual que ya alguien puede ser que pueda tener uno. ¡Ah, mi papá! Salude después más, papi. Hola. Hola, adiós. Hola. Saludos, Benicelio. Adiós. Adiós, amigos. Adiós, Benicelio. Adiós, Benicelio. ¡Bravo! Aplausos. Ya no, ya no dice bravo. Oh, ya no. Adiós. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Baja, adiós, Benicelio! ¿Ya hay quien señale, Yoha? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Ya hay quien señale, Yoha? ¡Brum! 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 ¿Se enloquece? Se enloquece. ¡Ah, mi papi! Sí. Sí, no, pues sí. Se enloquece. Se enloquece. Se enloquece. Se enloquece. No se llenó, Benicelio. No se llenó. ¡Ay, Dios! Está bueno en los campesinos. Adiós, Benicelio. Adiós, Benicelio. Adiós, Benicelio. ¿Diga, Ángel? ¿Dónde se ve? Llama a la misma. ¿Diga? ¡Adiós! ¡Adiós! No me engañaste, ¿verdad? Adiós, Dígale. Adiós. Adiós, Dígale, a ese niño. ¿Eh? ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Adiós! ¿Dónde está, Bernardo? No se llenó, Bernardo. ¡Adiós! No, como es que hay rutas en diferentes lados. Hay caspidol. Sí, sin ofenderte. Ya, como, en veces uno tiene sus planes. Creo que ya lo dijiste una vez. ¡Ay, sí, pero más adelante ahorita! ¡Ay! ¡Ay, sí! No, tus 25 añitos. Por ahí, por saber, solo Dios sabe. ¿El destino sabrá? Sí, sí, doctor. ¿Y usted, Chepe? ¿Uh? ¿O más o menos, como de cuántos años te han tenido vos que... ¿De 20? Ah, probablemente. Aquí uno en el 25. Ah. Ajá. ¿En unos 25 años probablemente vas a tener su hijito? Sí. Oh, ya. Está bien, hermano. Lo que sea, es un varón o una nena. Ah, eso está bueno, Chepe. Siempre uno tiene sus planes también. Sí, sí, doctor. Ajá. Mira, yo también tenía... Yo le dije, cuidado, mi amor. Ajá. Yo dije a uno de mis... 22 años, mi hijo, que a los 18 ya... A los 18 ya tenía. Mi esposa. Dio su... ¿Ya era el papá ya? Ya fue. Oh, qué bueno. Chepe, ahí estamos felices. Contigo. Véngase. Vean, compadre. Está aburrido, ya está aburrido. Vente, compadre. Ay. Ay. ¿Cómo pesa? Sí, pesa. ¿Cómo pesa? Ay, ay, ay. Ajá. Ahí estamos. Bueno, pues... Pues aquí estábamos nosotros con el nena y le estábamos... ...prendiendo a que caminara... Y caballos. Ya, ya sabe, ya. Eso. Bueno. Sí, vamos a darte un video por aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, bendiciones.